He visto que han hecho tramos en los cuales como este, que está más nuevo, y serán los que han estado más rotos, por eso lo han como repavimentado. En cambio, a los tramos que medianamente estaban bien, que han hecho, los han dejado, digo medianamente, tienen pequeños pozos. Estos son tramos aparentemente nuevos y están recién pintados. De todo esto antes de llegar a Legrete, lo estoy filmando para que ustedes vean cómo está la ruta. Hasta ahora he venido a 100, como dice, hay carteles nuevos, vehículos leves a 100 km por hora, sin ningún problema, no he encontrado nada, como verán. Este es el tramo hasta Legrete. Bueno, acá ya pasamos a Legrete y estamos camino a Sao Gabriel, y bueno, como verán, está toda descascarada. Con muchos parches, pero no tantos pozos, pero sí hay muchos parches, por lo cual se ven los movimientos, pero está transitable. Estamos a unos 150 km de Sao Gabriel aproximadamente. Pero está bastante parchada. No veo pozos grandes hasta ahora, pero sí, la verdad es que esta parte tendré que repararla directamente. Bueno, como están viendo, estamos haciendo el tramo ahora de Sao Gabriel a Pantano Grande, y como verán, está descascarada, tiene ondulación en la ruta. Se puede ver al lado del frente, creo que está un poco peor. Verán el movimiento de la firmación, que no es estable, justamente lo firme así, para que vean que se puede transitar igual. No he encontrado pozos profundos, he encontrado muchas reparaciones, pero lo mismo, no está tan intransitable. Hay muy mucho turismo argentino, porque escuché muchos que decían que no había turismo argentino, que había pocos, que muchos se quedaban, ¿no? Hay muchísima gente. Encontré muchísima gente en Sao Gabriel en las posadas. Hay carteles nuevos, hay carteles nuevos, y otra cosa, hay nuevas, hay nuevas control de velocidad, hay nuevos, tenés que pasar a 50, únicamente te avisa el GPS si está actualizado. En mi caso tengo un Garmin, o los del auto, los que tengan, pero el que más certero es, es el Garmin, porque lo actualicé hace poco, y me marca que ahí hay nuevos. Sacaron los que tenías el cartelito, digamos, que te figuraba cuánto pasaba, y pusieron los nuevos, que si los llevo, verá acá, les voy a decir dónde está. Y si no, bueno, haré, ya cuando filme el otro tramo, les voy a mostrar a dónde está el radar, que son nuevos, no se ven. Te dice que hay radares, pero no te dice nada, lo único que encanta es el, digamos, es el GPS. Ahí están, se ven los carteles nuevos, estos son nuevos, se nota que son carteles nuevos, acá no hay en realidad. Es en los pueblos que hay ese, ese huevo, que ya apenas me veo uno, lo voy a filmar. Bueno, estamos acá en Pantano Grande, y les quería mostrar que el GENEVE está a 3,69 el metro, ¿sí? Y que me han contado que hay muchos argentinos, como verán, está lleno de argentinos. Acá tengo un amigo que va a hablar y me va a comentar que este año hay más argentinos que el año pasado, ¿sí? Sí, este año está vindo un poco más en janeiro, en dezembro, janeiro. Ajá. Y el año pasado era, ya era más, fue en febrero, marzo y abril. O sea que este año está mucho mejor que el año pasado. Para los que dicen que no vienen hoy este año, creo decir, el 2020, somos más argentinos los que hemos venido este año. Ya está. Gracias. Aquí con el señor Saúl. Sí. Y me está contando que estamos en Pantano Grande, y que dice que hay más gente este año. Sí, hay más gente este año. Poca gente que está viviendo de la Argentina debido a la economía de la Argentina. Está muy fraca. Para nosotros acá es una preocupación, porque no estamos yendo, no estamos volviendo para nuestras plazas. ¿Você tiene posadas? Sí, tenemos posadas acá en Pantano. Ah, ¿y cómo está ahora? ¿Qué año pasado? ¿El año pasado cómo estaba? El año pasado, debido a la economía de la Argentina, un poco más fuerte, este año un poco más despacito, más devagar. Pero aún están volviendo, están volviendo la plaza. ¿Ahora? Sí, sí. Es siempre la virada de la quincena. Porque acá mi amigo me comentaba, de que él notó más gente argentina, tal vez que siga de largo, y no para acá, o para en Sao Gabriel. Sí. Y muchos no quieren venir por el tema de la ruta 290, que está rota. Sí, está un poco rota debido al año pasado. Ah, yo vi que están arreglando. Sí, hay una nueva pista que se está haciendo. Sí. Y dentro de cinco años se hace autopista. Y ahí será la mejor ruta para las playas del Brasil. O sea que ya saben que va a mejorar la ruta. ¿Cómo es su posada así de paso? ¿Le hace propaganda? Yo soy conocido acá como Saúl de las Motos. Yo tengo una página en la internet que se llama Alquiler de las Motos. Bien, lo vamos a poner después acá arriba, le vamos a poner en dónde, ¿cómo se llama la página? La página se llama así Alquiler de las Motos. Bien, muchísimas gracias por la información. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Y bueno, acá estamos haciendo el tramo desde Pantano Grande a Porto Alegre. Bueno, se ve que todos pasan, hay camiones, hay deformidades en la ruta. Ese es el problema, que hay más que pozos. Esto es para que lo puse, lo filmo que es el tramo y bueno, muchas subidas y bajadas. Pero hay camiones con troncos y bueno, ya como verán, estas son las deformidades que tiene. Tampoco hay pozos profundos. Hay mucho paro, chau. Para que nos quede acá con el tramo este de, que hay entre Pantano Grande, que ya estoy a 49 kilómetros del empalve con la autopista.